Cierre bajista para el IBEX 35 que despide la jornada con abultadas pérdidas de más del 1% y el mes de mayo con un recorte de más del 2%. Dentro del selectivo español hoy sobresalen los fuertes recortes en Roby ya que según se ha publicado se están investigando más de 50 millones de euros en ayudas a la compañía. Le siguen otras acciones como Acerinox, Sabadell y Solar y Energía. En el lado positivo la mejor ha sido Telefónica y en el continuo destaca a Edas Holmes que sube tras anunciar el mejor resultado anual de su historia. Este miércoles Alemania y Francia han publicado sus IPCs preliminales de mayo que caen hasta el 6,1% y 5,1% respectivamente mientras que esta tarde se anunciará en Estados Unidos el libro BASE de la Reserva Federal. Además hoy se realizará la primera votación para aumentar el techo de deuda en Estados Unidos. En Asia los datos de las fábricas chinas han decepcionado. A su vez, de vuelta a Europa, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis Teguindos, ha presentado el informe semestral de estabilidad financiera y ha reconocido que la subida de tipos de interés puede revelar vulnerabilidades en el sector financiero. Mayo, como decimos, ha estado marcado por los bancos centrales y junio, visto lo visto, parece que también ya que los últimos acontecimientos parece indicar que tanto Reserva Federal como BCE podrían dar un volantazo a sus planes.